Dichos y refranes muy conocidos de Benavente. El primero, sin duda, el más famoso. Benavente, buena villa, mala gente. A lo cual se le responde, el que lo dice miente, que si buena es la villa, mejor es la gente. También otro muy conocido. Campanas, las de Toledo. Catedral, la de León. Reloj, el de Benavente. Y rollo, el de Villalón. Una relacionada con el tiempo. Hasta el 40 de mayo no te quites el sallo. Y si es en Benavente, hasta el 47. Benavente es frío. Algo relacionado con las cartas, los naipes. La mano gana 5 y pierde 20, dicen los de Benavente. El siguiente dicho también incluye otros municipios. Benavente se queja. La puebla llora. Pobre la bañeza que queda sola. Benaventano. Ni leones ni zamorano. Otro muy famoso. Moza para Roma y vieja para Benavente. Otro que tiene su sentido del humor. A mi novia la llevé a la feria a Benavente y no la pude vender porque le faltaba un diente. Benavente siempre ha tenido tradición de mercado y de feria. No tomes mula en Orense, ni en Río Seco, compres paño, ni mujer en Benavente, ni amigo en Villalpando. La mula te saldrá falsa, el paño será quemado, la mujer te saldrá zorra y el amigo tu contrario. Y la última, una extra que va relacionada con los condes de Benavente. La comida de los pimenteles, rojos pimientos en blancos manteles. La comida de los pimenteles.